Bienvenidos a todos a esta sesión del día 8 de septiembre del 2016. Bienvenidos al Congreso del Estado de Quintana Roo. Gracias. 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 Muy buenas noches. Invitamos a los diputados y diputadas de la decimoquinta legislatura, por favor, tomar sus asientos. Bienvenidos todos a este recinto del Congreso del Estado de Quintana Roo. Bienvenidos a los medios de comunicación, a la prensa que amablemente nos acompañan. Bienvenidos todos los visitantes de los diferentes municipios de nuestro Estado. Amigos, invitados especiales, muchas gracias por venir esta noche a acompañarnos. Por favor, diputados, diputadas, vamos a iniciar esta sesión. Muy buenas tardes, diputada, secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 3 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Fecha 8 de septiembre de 2016. Hora 17 horas. Orden del día. Pase de lista de asistencia. Instalación de la sesión. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Intervención del diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, en representación del partido Encuentro Social. Intervención del diputado Ramón Javier Padilla Balam, en representación del partido Nueva Alianza. Intervención del diputado Juan Ortiz Vallejo, en representación de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Regeneración Nacional. Intervención del diputado José Carlos Toledo Medina, en representación de la fracción parlamentaria del partido Verde Ecologista de México. Intervención del diputado Raimundo Quín de la Rosa, en representación de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional. Intervención de la diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, en representación de la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional. Nobramiento de la comisión de cortesía, que acompañará hasta el recinto oficial del Poder Legislativo, al ciudadano Eduardo Román Kian Alcocer, secretario de Gobierno del Estado. En representación del gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo, y al magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Reanudación de la sesión, entrega del quinto informe sobre la situación que guarda la Administración Pública Estatal, por parte del ciudadano Eduardo Román Kian Alcocer, en representación del ciudadano licenciado Roberto Borja Angulo, gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo. Contestación de la legislatura al informe presentado por el ciudadano licenciado Roberto Borja Angulo, gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado José Esquivel Vargas, presidente de la mesa directiva del primer mes del primer periodo ordinario, de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la decimoquinta legislatura del Estado. Diputado, clausura de la sesión, diputado presidente, diputado José Esquivel Vargas, diputada secretaria, diputada Eugenia Guadalupe Solísa Lazar. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Alberto Bada Morales. Aos, presente. Esla Candelaria Ayuso Achal. Santi Montemayor Castillo. Montemayor presente. Tiara Xelesca de Arinho. Ana Patricia Peralta de La Peña. Alice Paeda Reinauen. José Luis González Mendoza Leslie Angelina Hendricks Rubio José de la Peña Ruiz de Chávez José Carlos Toledo Medina Laura Sterberinstein Navarrete Gabriela Angulo Sauri Ramón Javier Padilla Balán Mayuli Latifa Martínez Simón Eduardo Lorenzo Martínez Arcila Jesús Alberto Cetina Tejero Raimundo Quinde La Rosa Jenny Juárez Trujillo Juan Carlos Pereira Escudero Emiliano Vladimir Ramos Hernández Juan Ortiz Vallejo Silvia de los Ángeles Vázquez Fernando Levín Celaya Espinosa Carlos Mario Villanueva Tenorio José Esquivel Vargas Eugenia Guadalupe Solís Salazar Presente, Solís presente Diputado Presidente, le informo la asistencia de 22 diputados a esta sesión ordinaria Diputada Secretaria Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach por motivos de salud y del diputado José de la Peña Ruiz de Chávez por tareas inherentes a su cargo Habiendo cuórum, se instala la sesión número 3 siendo las 5 de la tarde con 16 minutos del día 8 de septiembre del 2016 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 6 de septiembre de 2016 para su aprobación en su caso Acta de la sesión número 2 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la decimoquinta legislatura celebrada el día 6 de septiembre de 2016 En la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo a los 6 días del mes de septiembre del año 2016 reunidos en el recinto oficial del Poder Legislativo bajo la presidencia del diputado José Esquivel Vargas se dio inicio a la sesión con el siguiente orden del día Punto número 1 Pase de lista de asistencia Punto número 2 Instalación de la sesión Punto número 3 Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso Punto número 4 Lectura de la correspondencia recibida Punto número 5 Clausura de la sesión Como primer punto del orden del día se llevó a cabo el pase de lista de asistencia de los diputados asistentes a la sesión ordinaria Una vez verificado el quórum la diputada secretaria informó la asistencia de 24 diputados integrantes de la decimoquinta legislatura Inmediatamente el diputado presidente solicitó a la diputada secretaria se tomara en consideración la justificación de la diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach por motivos de salud A continuación el diputado presidente declaró instalada la sesión número 2 siendo las 19 horas con 4 minutos del día 6 de septiembre de 2016 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 5 de septiembre de 2016 para su aprobación en su caso misma que sin observaciones fue sometida a votación siendo aprobada por mayoría con 14 votos a favor por lo que se declaró aprobada A continuación se procedió con el desarrollo del siguiente punto del orden del día siendo este la lectura de la correspondencia recibida de la Honorable Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión de los Congresos de los Estados de Hidalgo, Michoacán de Ocampo Baja California Morelos y Tamaulipas de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional Electoral por lo que el diputado presidente instruyó a la diputada secretaria diera el trámite respectivo como siguiente punto del orden del día la diputada secretaria informó que correspondía a la clausura de la sesión En este sentido el diputado presidente declaró clausurada la sesión siendo las 19 horas con 41 minutos del día 16 de septiembre de 2016 citando para la próxima sesión el día 8 de septiembre del año en curso a las 17 horas Diputado presidente Diputado José Esquivel Vargas Diputada secretaria Diputada Eugenia Guadalupe Solís Alazar Es cuanto, diputado presidente Diputada secretaria sirva tomar la asistencia del diputado Fernando Levín Celaya Espinosa Está a consideración de esta legislatura el acta presentada ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera Diputada secretaria sírvase someter a votación el acta presentada Se somete a votación el acta por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto ¿Algún diputado? 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 El acta aprobada. Aprobado. Bien. Aprobado. Solís, aprobado. Informa la presidencia que el acta presentada ha sido aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de septiembre del 2016. Diputada secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención del diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, en representación del Partido Encuentro Social. Se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados. Antes que nada, como partido nuevo en Quintana Roo, de reciente creación en los últimos dos años, es un orgullo el poder estar ante esta tribuna después de nuestra primera elección en el Estado de Quintana Roo, con una representatividad plurinominal y con siete representaciones de regidores en cinco de los municipios del Estado. No fue una tarea fácil, fue una elección que todos conocemos y que sabemos que fue inédita en el Estado, pero en este momento tenemos que empezar a ver hacia adelante lo pasado, pasado. Partido Encuentro Social, en la presente decimoquinta legislatura, se va a mantener respetuoso de los poderes ejecutivo y judicial. Seremos críticos cuando contemos con los elementos necesarios que demuestren alguna situación que sea de observarse. Sabemos que el diálogo y el respeto es el mejor camino para poder llegar a los mejores acuerdos, para el beneficio de quienes en el proceso electoral nos otorgaron su confianza. No renunciamos a la autocrítica como legislativo. Sabemos que no podemos erigirnos como buenos jueces. Debemos empezar por nuestra propia casa. Haremos la revisión del documento que será presente en unos momentos más, que guarda el Estado del Quinto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo. Será revisado y en su momento haremos las observaciones correspondientes. Quintana Roo tomó una decisión importante en este pasado proceso electoral y es nuestra obligación darle cumplimiento a las peticiones que nos hicieron los ciudadanos en cada uno de los rincones de Quintana Roo. Como partido político, desde el inicio de la actual legislatura federal en San Lázaro, hemos encaminado nuestros esfuerzos por desaparecer el fuero a los funcionarios. Quien quiera gobernar con transparencia no necesita protección de la ley. Me sumaré en su momento a los compañeros de las fracciones parlamentarias que también traerán este tema en la mesa. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención del diputado Ramón Javier Padilla Balam en representación del Partido Nueva Alianza. Se le concede el uso de la palabra al diputado Ramón Javier Padilla Balam. Con su permiso, señor Presidente de la Honorable Mesa, compañeras diputadas, compañeros diputados. México se encuentra ante un escenario de diversos retos, en donde ciertamente existe un grado importante de insatisfacción y rezago, debido a que las reformas estructurales no han generado los cambios a la velocidad que muchas entidades quisiéramos. Sin embargo, también es un escenario de múltiples oportunidades en materia legislativa. Nunca como ahora los legisladores locales tenemos la grata posibilidad de realizar el complemento a las reformas aprobadas por todos los partidos políticos representados en el Honorable Congreso de la Unión, incluido, por supuesto, el Partido Nueva Alianza. El día de hoy, nos encontramos aquí reunidos con el aval que los ciudadanos depositaron en las urnas el pasado día 5 de junio, para continuar con las transformaciones que nuestro Estado necesita, para consolidar el paso hacia la modernidad legislativa y complementar las normas que convocarán el cumplimiento de las expectativas sociales, tanto en las reformas a la estructura jurídica y económica, como a las que tocan los temas relacionados con la estructura política y social. En este reto, Nueva Alianza tiene la firme convicción de participar de manera proactiva en la construcción de los acuerdos políticos necesarios para contribuir a mejorar los marcos jurídicos de cada una de las leyes de nuestra entidad. Sin embargo, nuestro trabajo no se limitará, ni se concretará, ni se agotará en la aprobación de acuerdos. Es necesario continuar mejorando nuestro marco jurídico para hacer más leyes efectivas que permitan elevar el nivel de vida de las y los quintanarruenses. Sin duda alguna, el mayor reto ahora es cumplir con las expectativas de la ciudadanía y generar más oportunidades de desarrollo dentro de un marco de transparencia y modernidad legislativa. El propósito de Nueva Alianza es hacer leyes más justas y efectivas que fomenten el desarrollo social y humano de la ciudadanía, impulsando acciones legislativas que generen una mayor inclusión social y una mejor educación, con la finalidad de convocar más y mejores empleos para la población y así combatir el desequilibrio económico, combatiendo la corrupción, la inequidad y la impunidad. Distinguidos compañeras y compañeros diputados, señoras y señores, por supuesto que en Nueva Alianza saludamos a la transición democrática, en pero nuestro deber es estar atentos a un ejercicio de gobierno sólido, responsable y transparente, que estamos seguros habrá de aparecer en la administración estatal que inicia. Exhortamos al gobierno estatal a que mantenga su bono de confianza democrático y construya un puente permanente entre el sano ejercicio de gobierno y la ciudadanía en general, con un eficiente y transparente manejo de los recursos públicos, con un compromiso permanente con la legalidad y la democracia, y con un esfuerzo por sumar voluntades en la búsqueda del desarrollo estatal al que todas y todos los quintanarroenses aspiramos. También en el Partido Nueva Alianza vamos a analizar el informe que hoy se nos presenta con toda responsabilidad, con toda la capacidad de análisis, porque para Nueva Alianza primero es Quintana Roo. ¿Es cuánto, señor Presidente? Muchas gracias, diputado. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención del diputado Juan Ortiz Vallejo, en representación de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Ortiz Vallejo. Honorable Congreso del Estado, diputados y diputados de la décima quinta legislatura, señoras y señores, con su venia, presidente, el partido Morena nació bajo la inspiración primordial de que sean escuchados todos aquellos que no tienen voz y que han sido marginados de la política por aquellos que sostentaron como los dueños del poder. El día de hoy, esta legislatura plural recibe el último informe del jefe ejecutivo del Estado de Quintana Roo, quien seguramente olvidó, entre otras cosas, que deja un Estado endeudado por más de veinticinco mil millones de pesos, lo que representa que la deuda per cápita por habitante sea la más alta del país. También olvidó, seguramente, Roberto Borges, la alta marginación en la que se encuentra la zona maya de nuestro Estado, pueblo originario que no solamente ha sido discriminado por este gobierno, sino que lo tuvo en el olvido. Tan es así que ninguna obra relevante se construyó en esta zona, ni se apoyó para salir de la marginación en la que se encuentra. los resultados son evidentes, basta que visite la zona maya para confirmar lo que equivale que en el combate a la pobreza, este gobierno está reprobado. en materia de seguridad pública, Roberto Borges descuidó la protección a las mujeres y eso da fe en el incremento de los feminicidios en el Estado y que además menospreció al no activar el protocolo correspondiente. la ola de extorsiones que vive en la zona norte del Estado es una muestra más de que nada ha hecho para la protección de nuestros conciudadanos. Se equivocan si piensan que con ocultar información resuelven el problema de seguridad. Es una bomba de tiempo que está por estallar para nadie es un secreto la postura del gobernador en los consejos de seguridad pública. También en esta materia Roberto Borges está reprobado. nuestro campo vive la peor situación. Nuestros campesinos y ganaderos hoy por hoy se encuentran en el total abandono y no fueron prioridad para este gobierno. lo cual se ve reflejado en las estadísticas nacionales de Quintana Roo aparece en los últimos lugares en materia de producción de agroalimentos comprobado a través de la linaje. Por lo cual en este tema también está reprobado. en materia de derechos humanos el gobernador Roberto Borges tampoco ha aprobado encarceló a personas por el ejercicio de su libertad de expresión imputó delitos a sus adversarios políticos violando su libertad personal también buscó archivos expiatorios para mandar un mensaje de eficacia en donde no la hay porque una fiscalía que fabrica culpables se convierte en una fiscalía contra la sociedad. Por eso desde aquí estaremos atentos a lo que nos obliga nuestra plataforma política como partido Morena respeto absoluto a los derechos humanos no es una advertencia es una exigencia un derecho humano violado por Roberto Borges ha sido también el acceso al agua potable tan es así que hoy los medios de comunicación replican en primera plana la pésima calidad de agua que estamos consumiendo por eso no le ha importado al que ya se va porque lo único que le ha interesado es enriquecerse en perjuicio de los quintanarroenses Morena prepara los medios correspondientes para revertir la concesión de este derecho humano que el estado está obligado a proporcionar a sus gobernados también nos manifestamos desde esta tribuna contra las reformas estructurales que tienen hoy hundido al país en la pobreza y en el nulo crecimiento económico no subieron la luz la gasolina pero el salario mínimo sigue estancado esto solo ha beneficiado a sus camarillas que ya se van desde esta y todas las tribunas estaremos trabajando y alzando la voz por todos los quintanarroenses muchas gracias yo los bendiga es todo presidente diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la intervención de la diputada Laura Esther Bernstein Navarrete en representación de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática se le concede el uso de la palabra a la diputada Laura Esther Bernstein Navarrete buenas tardes compañeros diputados miembros de la gran comisión mesa directiva y público presente la situación económica política y social en Quintana Roo hace necesaria una crítica real de quienes buscamos una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos Quintana Roo padeció más de cinco años excesos abusos y un autoritarismo que instauró el gobernador Roberto Borges con intimidación presión y represión a quienes pensamos u opinamos diferente el Estado vive una crisis que se extiende al ámbito social económico democrático de seguridad de salud de medio ambiente y de una violación sistemática a las libertades y a los derechos humanos de todos los quintanarruenses es por ello que desde esta tribuna el grupo parlamentario del PRD de la décimo quinta legislatura levantamos la voz y recogemos el sentir ciudadano quienes han lastimado a los quintanarruenses serán auditados investigados y sancionados pues la alternancia que marcó la gente el pasado proceso electoral fue muy claro contundente ya basta en Quintana Roo la impunidad la corrupción y la opacidad endeudamiento inseguridad falta de empleo pobreza son solo algunas de las problemáticas que este gobierno se va y no pudo resolverle a los quintanarruenses y tan sucia tiene la conciencia que prefirió no dar la cara para entregar su informe ¿dónde está Roberto Borges si hoy es el día de su entrega de su informe? no lo veo aquí Roberto Borges Angulo podrá esconderse pero sepa que los quintanarruenses lo llamaremos a rendir cuentas y se le responsabilizarán del daño ocasionado al Estado la falta la falta de tenencia de la tierra la falta de certeza jurídica la devastación del mangle nombramientos a modo conflictos de interés y un grave paquete de impunidad no va a frenar el desarrollo de Quintana Roo tendremos un gobierno de alternancia un gobierno de coalición y de aliados que tendrán una tarea enorme escúchenlo compañeros una tarea enorme restaurar el Estado de derecho y la dignidad del pueblo Quintana Roo las cifras no mienten ciudadanos las cifras no mienten Quintana Roo es el segundo Estado de la República con la mayor deuda pública en relación a su producto interno bruto desde abril del 2011 a la fecha Roberto Borja incrementó la deuda un 32.0% es decir 12.405 millones de pesos más además Quintana Roo es el cuarto Estado con mayores deficiencias en la implementación de la democracia ante una falta de derechos políticos y libertades civiles falta de equidad de género corrupción desempleo bajo desempleo o nulo en el tema de salud educación bajo producto interno bruto per cápita entre otros los hospitales en Quintana Roo huelen a muerte no hay quien nos atienda hoy a los quintanaroenses la entidad tiene un índice de pobreza de 38% sin embargo de acuerdo con cifras del Coneval un millón de 175 mil personas de la entidad se encuentran en el rango de vulnerabilidad se ha perdido el 55% del manglar el estado ha sufrido daños problemas ecológicos como la devastación en el manglar Tajamar gran coral paradisos las graves devastaciones de nuestras selvas ríos subterráneos y daños al hábitat del jaguar por la explotación minera en Calica ¿cuándo vamos a parar eso? Calica debe detenerse está lastimando el medio ambiente de solidaridad Calica se debe ir y estos son solo algunos ejemplos compañeros el rezago que tiene Quintana Roo en la cobertura de la educación media superior es de un 14% según la Secretaría de Educación Pública las principales necesidades son en la infraestructura educativa donde se carece de preparatorias universidades tecnológicos y centros de nivel medio superior pero también la falta de infraestructura golpea la educación básica ¿por qué no va el gobernador Roberto Borges a explicarles a los nenes a los bebés a los niños de primaria las razones por las que van a estudiar hoy en unos gallineros con el piso de tierra con paredes de triplay techos de lámina y baños portátiles que comparten con albañiles de una obra negra ¿por qué no? pues no no pudo en cinco años y medio menos va a ir hoy ¿verdad? vivimos en un estado que cuenta con muchos mantos acuíferos ríos subterráneos y cenotes pero que carece de lo fundamental del agua potable no hay agua potable en Quintana Roo en buen estado porque se han robado todo el dinero y está en manos de mercenarios el agua que es el líquido vital de la humanidad compañeros ciudadanos el agua potable y el cantarillado y el alcantarillado no ha dado el ancho para resolver este problema tampoco lo ha hecho Aguacán vamos todos a revocar esa concesión que nos está lastimando a todos los quintanarruenses fuera Aguacán y fuera los mercenarios que comercian fuera los mercenarios que comercian con el líquido vital de la humanidad queremos agua potable en todos los niveles en el estado de Quintana Roo híjole que feliz me siento hoy no puedo evitar compartírselos con ustedes fue una jornada electoral muy importante muy interesante y vamos a defender las causas de justicia social por y para todos los quintanarruenses este tema de Aguacán que lastima tanto además se atreve a cobrar altas tarifas que lastiman a las familias quintanarruenses esto es una pequeña radiografía de los problemas que hoy vive Quintana Roo bajo este gobierno para enmendar esta situación la décima quinta legislatura tiene la oportunidad histórica de sentar las bases para que los gobernantes del futuro no cometan los mismos excesos debemos construir una nueva mayoría sin tintes partidistas y consolidar también la relación entre gobernantes y gobernados y esto será bajo la directriz de los siguientes principios uno combate a la corrupción e impunidad con transparencia en el manejo de recursos dos fortalecimiento de las libertades democráticas y el estado de derecho tres participación ciudadana el primero para combatir la impunidad los diputados debemos poner el ejemplo y renunciar al fuero constitucional primero para combatir la impunidad los diputados debemos poner el ejemplo y renunciar al fuero constitucional y legislar para acabar con este privilegio y que todos los servidores públicos estemos sujetos al imperio de la ley el PRD ha presentado ya una iniciativa en este sentido e invito a todos los legisladores a suscribirla esta legislatura tiene la gran responsabilidad de revisar la deuda pública y el manejo de recursos por parte del estado por ello se auditará a todos los funcionarios públicos en este sentido para que no se repitan actos de corrupción en lo oscurito esta legislatura debe implementar el sistema estatal anticorrupción en segundo lugar se tiene que fortalecer las libertades democráticas esto implica legislar para que todas las sesiones del congreso y los cabildos sean públicas y difundidas a través de medios masivos de comunicación pues los mayores agravios contra los quintanaroenses han sido a puerta cerrada y a escondidas y a escondidas en lo oscurito jamás lo olviden todo público y a la vista de la ciudadanía debemos también adecuar el marco legal en materia de derechos humanos de libertad de expresión y de acceso total a la justicia el tercer eje consiste en fortalecer la relación de gobernantes y gobernados pues en esta última elección se ha visto el despertar ciudadano y se debe incentivar su participación con la construcción de propuestas legislativas de las políticas públicas los ciudadanos deben ser consultados en el destino de los recursos públicos que provienen de los impuestos que ellos pagan adecuemos el marco legal para garantizar la democracia participativa en lugar de la democracia representativa ciudadanos y compañeros ya basta de falta ya basta de falsos quintanarroismos ya basta de falsos quintanarroismos todos 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 los que habitamos en estas tierras caribeñas somos quintanarroenses no debemos olvidar a Gonzalo Guerrero el primer migrante que se estableció en este territorio dando lugar a la cuna del mestizaje compañeros ciudadanos gobernar está muy claro en el directorio para quien no conozca qué significa gobernar gobernar es trabajar por el bien común por el bien de todos por nosotros por nuestra posteridad y por los que quieran habitar el suelo quintanarroense y quien no esté comprometido con ello está a tiempo de renunciar viva la renovación de Quintana Roo viva Quintana Roo muchas gracias diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la intervención del diputado José Carlos Toledo Medina en representación de la fracción parlamentaria del partido verde ecologista de México se le concede el uso de la palabra al diputado José Carlos Toledo Medina muy buenas tardes compañeros diputados medios de comunicación público que el día hoy nos acompañan con su permiso diputado presidente en esta tercera sesión ordinaria del periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional de la decimoquinta legislatura del congreso del estado libre y soberano de Quintana Roo y como representante de los quintanarruenses en nombre y representación de mis compañeras y compañeros diputados que integramos la fracción parlamentaria del partido verde ecologista de México hago uso de esta máxima tribuna ya que el día de hoy el titular del poder ejecutivo Roberto Borja Angulo cumple con el mandato constitucional al presentar su quinto informe de gobierno ante la representación popular en un acto público que sin duda fortalece la democracia y la rendición de cuentas permitiendo consolidar y fortaleciendo las políticas y acciones en beneficio de Quintana Roo el partido verde ecologista tiene principios rectores y temas que nos preocupan siendo el tema del medio ambiente uno de los principales es por ello que reconocemos que se han desarrollado en esta materia durante la gestión del licenciado Roberto Borja Angulo en el sexenio como fueron solicito al público asistente con todo respeto guardar silencio para escuchar al diputado y al final vertigo nuestras opiniones muchas gracias por favor gracias continúe diputado la reforma de ley del bienestar animal donde a partir de esta administración ya es un delito y penado el maltrato animal el programa reciclando basura por alimentos el cual ya se replica en cien estados de la república en el estado a partir de 2012 se canjearon 23 mil 221 toneladas de desechos inorgánicos por productos alimenticios acciones del gobierno federal y estatal para manejar la población de tortugas marinas que logran la liberación de 59 mil 643 crías durante el 2015 la planta de separación de residuos urbanos en benito en benito juárez con el apoyo de la iniciativa privada asimismo del 36% del territorio del estado que alberga 25 áreas naturales protegidas 15 decretadas por la federación y 10 por el estado se han enfocado en la política pública de protección de especies en riesgo o en peligro de extinción en un millón 500 mil hectáreas de ecosistema en lagunas costeras arrecifes dunas selvas baja y mediana el fomento del proceso autorregulador de la autoría ambiental de carácter voluntario a través de la promoción y la aplicación de incentivos fiscales a los productores empresas u organizaciones que permitan a dichos procesos en estas intereses en que estén interesadas la obtención del distintivo quintana roo verde hay cosas buenas que no se dicen hoy los diputados del partido verde estamos para trabajar en conjunto sin colores partidistas con apego a derecho venimos a este congreso a derribar muros y a construir puentes que nos permitan dar resultados siempre en beneficio a los quintanarruenses nuestros proyectos serán apoyando el diálogo y no la confrontación pero de igual manera pedimos respeto a nuestro trabajo y a los derechos políticos que hoy son una responsabilidad que el pueblo nos ha confiado los cinco integrantes de la bancada tenemos el compromiso con los quintanarruenses que nos brindaron su confianza en las urnas y en las elecciones del 5 de junio para hacer su voz en la legislatura cada uno de nosotros nos debemos a ellos y por igual modo la sociedad quintanarruense será vigilante de los resultados que entreguemos en su momento como legislatura dialoguemos hagamos de la política un arte que tenga resonancia en todos los que amamos esta tierra ustedes y nosotros estamos llamados a construir una nueva generación del cómo se debe construir para que gane nuestro pueblo es por ello que nos encontramos abiertos al diálogo y al trabajo en equipo aquí en esta cámara no debe de pervalecer la arrogancia y ni mucho menos sentirnos vencedores o vencidos ese será un pensamiento mediocre respetamos sus opiniones unas las compartimos y otras definitivamente las reprobamos nadie gana si continuamos con esas actitudes que solo son mediáticas y protagonistas como pares respetemos como bancada parlemos hablemos discutamos y pongámonos a trabajar ese debe ser nuestro llamado en este lugar la casa de los quintanarruenses nuestra casa el poder legislativo tiene la obligación y la ética política para fortalecer la confianza de la ciudadanía en el congreso con observaciones y reclamos justos en lo que respecta la opinión que vertimos la fracción del partido verde puntualizamos que la realizaremos de una manera responsable y respetuosa donde señalaremos los aciertos como también los desaciertos de la administración pero además construyendo en las políticas públicas para que éstas sean en beneficio de nuestros hermanos quintanarruenses eso es cuanto diputado presidente gracias gracias diputado diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la intervención del diputado Raimundo Quín de la Rosa en representación de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional se le concede el uso de la palabra al diputado Raimundo Quín de la Rosa muchas gracias muy buenas tardes compañeros y compañeras de la decimoquinta legislatura a la población en general medios de comunicación con su venia presidente de la mesa directiva hemos escuchado con suma atención y respeto los planteamientos realizados por los compañeros diputados que mantecedieron de la misma manera que hemos de conducirnos en lo que resta de la actual legislatura tal y como siempre lo hemos hecho aún y cuando no estemos de acuerdo en muy buena parte de lo expresado hasta este momento en esta tribuna lo anterior es así ya que este congreso será precisamente el epicentro de la transición política para la que nuestro estado deberá transitar durante los siguientes años en virtud de lo cual la tolerancia y el respeto deberán ser norma fundamental para que los ciudadanos tengan la certeza de que sus representantes populares están comprometidos con las causas que a ellos verdaderamente les importan y no concentrados en estériles luchas que tan solo sirven para satisfacer egos o intereses personales o de grupo es cierto que vivimos actualmente una nueva etapa de competencia electoral lo cual es bienvenida sin embargo los priistas tenemos historia y tenemos proyecto sabemos donde venimos y hacia donde nos dirigimos nuestra organización política ha sido capaz de mantener el rumbo sin desquebrajarse estamos conscientes que en esta ocasión el voto popular no nos favoreció pero estamos conscientes que una gran cantidad de quintanarruenses votaron por nosotros situación que asumimos con responsabilidad para continuar fieles a nuestros principios ideológicos corregir los errores y seguir demostrando que mientras otros se rezagan cambian sus lealtades o se diluyen en el tiempo nosotros seguiremos en el proyecto de Estado y de Nación que nos hemos planteado se equivocan aquellos que piensan que seremos una oposición intransigente estamos convencidos de que pronto quedarán atrás los prejuicios y las recriminaciones ya que la sociedad demanda en una profunda transformación la cual requiere de mayor cultura política para que se pueda entender que se puede pactar sin mayores límites que el respeto a la ley y el mandato popular pero el tema que hoy nos ocupa no es el resultado del pasado proceso electoral ni tampoco de la situación política actual sin embargo resultan referencias obligadas para analizar objetivamente el informe de gobierno al margen de apasionamientos y prejuicios superfluos en tal orden de idea tan solo mencionaré durante el periodo del gobernador Roberto Borja Angulo nuestro estado se mantuvo como una de las entidades con mayor crecimiento económico del país impulsando sin lugar a dudas por una industria turística de vanguardia que también es líder en generación de empleos a nivel nacional lo cual nos permite mantener uno de los mayores niveles de bienestar social no obstante lo anterior debemos ser autocríticos y reconocer también los desaciertos los electores hablaron fuerte y claro por lo que encontramos ante un reto de mayúsculas responsabilidades y proporciones y proporciones el cual no se agota con posicionamientos políticos estridentes sino con una verdadera visión de estado en la que tengan cabida todas las opiniones pero que en solo la mayoría tenga el derecho a decidir señoras y señores legisladores convoco a todas las fuerzas políticas representadas en este congreso a conducirse con madurez y con responsabilidad a olvidarse de posturas excluyentes que entorpezcan el tan anulado cambio prometido de nosotros depende que nuestro estado y nuestra gente se mantenga en el camino del progreso es cuanto señor presidente muchas gracias diputado diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la intervención de la diputada Mayuli Latifa Martínez Simón en representación de la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional se le concede el uso de la palabra a la diputada Mayuli Latifa Martínez Simón con el permiso de la mesa directiva muy buenas tardes diputadas y diputados de esta decimoquinta legislatura ya a todos a quien nos acompañan el día de hoy a esta sesión del congreso del estado en mil novecientos noventa y ocho se publicó un libro titulado todo imperio perecerá la analogía del título se ajusta a la realidad que nos mostró la elección del pasado cinco de junio se pensaba que Quintana Roo no tenía opción política y estábamos condenados a seguir viviendo en medio del abuso la corrupción la inseguridad y el maltrato social incluso se aludió al Quintana Roo para desplazar a quienes legítimamente buscaban gobernar un estado que en su mayoría proviene de otras entidades se rompe el paradigma de que el ciudadano no tiene memoria si la tiene y la manifestó votando por la alternancia política hoy esa decisión se expresa en este recinto legislativo donde construyendo mayorías y alianzas vamos a revisar a conciencia y detalle la glosa del último informe de gobierno de un gobierno cuestionado y castigado por sus ciudadanos en las urnas las y los diputados del pan tenemos un doble compromiso que asumimos con responsabilidad moral y política defender los derechos ciudadanos pero al mismo tiempo rendir cuentas de nuestro trabajo y hoy alzamos la voz para ejercer nuestro libre derecho de opinión sobre el desempeño de este gobierno y es precisamente con lo que a nuestro juicio debemos comenzar un estado sin libertades es un estado sin voz sin participación sin ciudadanos participantes y participativos es un estado hueco la libertad de opinión y expresión solo puede existir en el contexto del decoro la buena educación y el respeto a la dignidad de las personas las y los quintanarruenses hemos experimentado como nunca antes un profundo daño a nuestra dignidad expresada en la censura y restricción a nuestro libre albedrío de opinar de actuar criticar o incluso elegir lo que a nuestro juicio nos ocupa o conviene como en un estado joven tenemos leyes que discriminan a los periodistas calificándolos con base en una percepción salarial o como explicar una ley que permite a los exmandatarios y sus familias gozar hasta por 15 años de elementos de seguridad con costo alerario como le pregunto al gobernador ausente en este recinto por segunda ocasión obligó a crear una ley que nos impide a los ciudadanos manifestarnos libremente en las calles este gobierno que termina fue puesto de ejemplo nacional por el presidente de la república como una nueva y joven generación de políticos que cambiarían el rostro del ejercicio de la política sin embargo muy pronto se demostraría que consigo llevar a un conjunto de ideas propias de la edad media hoy este gobierno sigue siendo un ejemplo nacional pero en la falta de transparencia rendición de cuentas corrupción deuda pública y seguridad como ejemplo 7 de cada 10 habitantes se sienten inseguros en el lugar donde viven y en los últimos 3 años los robos a casa habitación subieron en más de un 150% que la media nacional y somos el primer lugar nacional en violaciones adicionalmente tenemos cuerpos policíacos que no solo han sido que no solo han reprobado los exámenes de confianza sino que son mal pagados con jornadas laborales inhumanas y sin garantías laborales que protejan a sus familias pero si de problemas mayúsculos señalamos en este informe es la escandalosa deuda pública que nos hereda este gobierno en el primer trimestre de 2015 Quintana Roo fue una de las tres entidades del país que incrementaron su deuda misma que supera los 22 mil millones de pesos hoy cada quintanarruense gracias a este gobierno tendría que pagar 14 mil pesos si deseara liquidar la deuda actual o bien destinaríamos tres presupuestos anuales de nuestras participaciones federales en este sexenio la deuda se multiplicó en un 115% pasando de 10 mil a 22 mil millones de pesos y se esperan que habrá que habrá borrón y cuenta nueva además tenemos el municipio más endeudado del país vía per cápita que en tan solo tres años pasó de 133 a mil 758 millones de pesos hoy exigimos rendición de cuentas de los excesos de este gobierno nos sumamos a la pregunta planteada por el gobernador electo y donde están los 22 mil millones de pesos la omisión de los últimos dos gobiernos en detallar la deuda nos coloca como una de las entidades menos transparentes de este país pero el problema que más nos duele a los quintanaro es la corrupción y la impunidad que han caracterizado a este gobierno somos de los cinco estados más corruptos del país los altos niveles de corrupción de este gobierno nos ha arrastrado problemas que impactan en la sociedad la privatización del agua el desvío de los recursos las obras inconclusas y el más reciente acto que dañó a las instituciones públicas así como a esta soberanía el paquete de reformas de impunidad de este gobierno se pretendió construir una barrera para ser intocables al todavía gobernador misma que se consumó a espaldas y con costo a la sociedad todo lo anterior se resume en que siete de cada diez quintanaroenses reprobamos la gestión del gobierno de Roberto Borja Angulo quien será recordado por sus excesos de corrupción impunidad y daño a nuestra dignidad en los años que fuimos oposición el pan demandó a los gobiernos en turno respeto equidad proporcionalidad y diálogo en su momento exigimos transparencia y rendición de cuentas de cada peso que se erogaba del presupuesto denunciamos los abusos y los excesos de autoridad y la censura cuando disentíamos en los planteamientos únicamente teníamos las ideas y los valores del alma no teníamos otras armas pero tampoco las había mejores no teníamos somos gobierno y si fuimos dignos en la derrota seremos humildes en la victoria nuestra nuestra vocación democrática nos dicta que la vía del diálogo el debate y la negociación son la fórmula idónea para solucionar nuestras diferencias si somos diferentes y actuar diferentes a los gobiernos antecesores a quienes hoy exigen apertura le responderemos con el diálogo abierto público y transparente pero algo si es importante dejar en claro el pan no negociará la ley en la construcción de acuerdos y de consensos con otras fuerzas políticas no está incluida la negociación de los actos del pasado quien se haya enriquecido ilícitamente deberá rendir cuentas ante la justicia sin distingo del cargo o del apellido no será pues el pan quien sancionará sino las leyes y a ella nos vamos a someter todos sin excepción la sociedad nos exige con justa motivación resultados en el corto plazo y tiene depositadas sus expectativas de que les vamos a cumplir esa diputados es nuestra principal obligación como diputados de esta legislatura tenemos el deber de construir Quintana Roo sabemos que ese mismo pensamiento lo comparte el hoy gobernador electo y a ello nos sumamos siempre bajo la esfera del respeto a la soberanía que tiene cada uno de los poderes del Estado por tanto bienvenida la alternancia sin vallas sin antimotines únicamente con ciudadanos libres que queremos un mejor Quintana Roo buenas tardes es cuanto gracias diputada Mayuli diputada secretaria sirva de continuar con el siguiente punto del orden del día es el nombramiento de la comisión de cortesía que acompañará hasta el recinto oficial del poder legislativo al ciudadano Eduardo Román Quian Alcocer secretario de gobierno del Estado en representación del gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo y al magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 123 del reglamento para el gobierno interior del poder legislativo del Estado de Quintana Roo me permito nombrar como integrantes de la comisión de cortesía que invitará y acompañará hasta este recinto oficial del poder legislativo al ciudadano Eduardo Román Quian Alcocer secretario de gobierno del Estado en representación del gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo y al magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado al diputado Juan Ortiz Vallejo al diputado Jesús Alberto Cetina Tejero al diputado Santi Montemayor Castillo al diputado Tiara Gilesque de Ariño diputada perdón y al diputado José Luis González Mendoza Silvanse los diputados designados cumplir con su encargo para tal efecto declaro un receso PEMPOR y al diputado por lo que Gracias. 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 Diputado Presidente, le informo que se encuentra en las puertas de este recinto oficial el ciudadano Eduardo Román Quiana Alcocer, secretario de Gobierno del Estado en representación del gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo, y el magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Gracias. 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 Eduardo Román Quiar Alcocer, Secretario General de Gobierno del Estado de Quintana Roo y representante personal del Gobernador Roberto Borja Angulo. Doctor Fidel Gabriel Villanueva Rivero, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, Diputados Integrantes de esta XV Legislatura Constitucional, Amigos de los medios de comunicación, ciudadanía que hoy nos acompaña, sean todos bienvenidos a esta sesión de recepción del quinto informe de Gobierno que por mandato del artículo 91, fracción tercera de nuestra Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Poder Ejecutivo rinde anualmente a esta soberanía popular en el periodo del 5 al 10 de septiembre, según lo estipula el artículo 66 de la propia Carta Magna. La rendición de cuentas por parte del titular del Poder Ejecutivo es una de las prácticas políticas más importantes en la historia moderna de nuestra Nación, de nuestro Estado y de nuestros municipios. En nuestros días, cuando la ciudadanía y los valores de la democracia contemporánea han evolucionado hacia estándares más exigentes de calidad, que involucran ética, transparencia, legitimidad, eficiencia y evaluación de resultados, los informes que detallan el Estado, que guardan las administraciones públicas de los diversos órdenes de gobierno, se han convertido en puntos de referencia de confianza ciudadana en sus gobernantes, en análisis sociales y políticos del desarrollo de la calidad democrática que comparten los gobernadores y los gobernados y los gobernantes. Pero más allá, los informes de gobierno se han convertido en una de las pruebas de compromiso, honestidad y capacidad de los titulares del Poder Ejecutivo para el desarrollo de su pueblo con su propia conciencia política. Con esa sensibilidad social y con esa visión de Estado, los integrantes de la decimoquinta legislatura estamos recibiendo por parte del Ejecutivo su quinto informe de gobierno, con las mayores expectativas institucionales para evaluarlo con las mejores herramientas técnicas y científicas con las que contamos los representantes populares. Nuestro entusiasmo social va de la mano con la confianza que nos brindó la ciudadanía quintanarruense el pasado 5 de junio en elecciones sumamente participativas e inéditas. Pero sobre todo, ese ánimo que hoy resaltan mis palabras va con el atento mensaje de ratificación por parte de todos mis 24 compañeros diputados de velar siempre y en todo lugar por nuestros valores e intereses comunes y por el juramento que hicimos aquí el pasado 3 de septiembre ante la ciudadanía y sus instituciones de cumplir y hacer cumplir el mandato de la Constitución y las leyes que de ella emanan. En un mes más, el sábado 8 de octubre, cumpliremos 42 años como Estado Libre y Soberano. Celebraremos la mayor hazaña política de una ciudadanía que se atrevió a erigirse en la entidad federativa número 31 de la República Mexicana. Seré ese día inolvidable en nuestra breve historia, justamente cuando recordemos que a nuestra diversidad social, regional y étnica, que empezó a formar parte de nuestra conciencia social hace más de un siglo, le faltaba algo más, la diversidad en los poderes públicos y la inclusión en el diseño de las leyes, que son motivos, razón y compromiso de esta decimoquinta legislatura. Señor Secretario de Gobierno, Román Quian Alcocer, recibo con beneplácito, a nombre de mis veinticuatro compañeros y compañeras diputados de la decimoquinta legislatura, el documento impreso y en versión electrónica, que contiene el quinto informe del Gobernador Roberto Borja y que detalla el Estado que guarda la Administración Pública Estatal en su último año de mandato. Agradezco la oportunidad histórica de recibir este informe de gobierno, provengo de la cuna de la guerra social maya de 1847, cuando nuestros antepasados lucharon para vivir en paz y en libertad, preservando sus costumbres y tradiciones que representan la grandeza de su cultura maya. Es así como debemos conducirnos los políticos de hoy, dando la cara de frente a la gente, sentirnos orgullosos y honrados de poder escuchar y atender sus demandas y necesidades. No más políticos y funcionarios que den la espalda al pueblo. Hoy se ha generado en Quintana Roo una gran esperanza y tenemos que caminar juntos para que hoy sea una gran realidad. Con respeto y dignidad, pensando siempre primero en los más necesitados. Saludo desde aquí a todos los quintanarruenses, a los generales y dignatarios mayas de Quintana Roo, que son la esencia de nuestra cultura y que nos dan identidad ante el mundo. También saludo con afecto desde aquí al principal impulsor de que este 5 de junio inicie la gran transformación de Quintana Roo, al gobernador electo, Carlos Joaquín González. Por nuestra parte, como diputados, redoblaremos esfuerzos para que el Congreso del Estado recupere su papel de portavoz de las causas ciudadanas, siempre en la búsqueda de un Quintana Roo más parejo y solidario, con oportunidades para todos. Construyamos juntos, compañeros diputados y diputadas. Construyamos juntos, ciudadanos quintanarruenses. Construyamos un solo Quintana Roo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo a la presidencia que el siguiente punto es la clausura de la sesión. En ese sentido, invito a todos los presentes a ponerse de pie. Se clausura la presente sesión, siendo las 18 horas con 43 minutos del día 8 de septiembre del año 2016. Se invita a la misma comisión de cortesía a acompañar y despedir al ciudadano Eduardo Román Quiana Alcocer, secretario de Gobierno del Estado, en representación del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y al magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuando ellos así lo dispongan. Y se cita a la próxima sesión ordinaria, el día 13 de septiembre del 2016, a las 19 horas. Muchas gracias por su amable asistencia. Muy buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.